Con la llegada del otoño llega el momento de hacer nuestro cambio de armario. Yo es algo que siempre os recomiendo que hagáis tanto en otoño como en primavera. Así que las que estéis ahora por entrar en la primavera pues lo podéis hacer exactamente igual. Hoy os voy a dar esas claves que tenéis que tener en cuenta para hacer vuestro cambio de armario y también vamos a estar hablando de las prendas imprescindibles para hacer nuestros looks de entretiempo. ¿Cuáles son esos básicos que sí o sí necesitamos? Hola, soy Carmen Pérez, asesora de imagen y personal shopper y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Si es la primera vez que pasas por este canal, contarte que aquí lo que vas a encontrar van a ser tips y consejos sobre moda y belleza para mujeres reales. Si este tema te interesa te invito a que te suscribas al canal y a que le des a la campanita de notificaciones para no perderte nada. Sois muchas las que me habéis pedido que haga propuestas de look de otoño y ya os lo haré en próximos vídeos. Pero hoy quería hablaros de esto del cambio de armario porque me parece algo muy importante y algo que debemos de hacer muy bien. Porque dependiendo de lo que quede en nuestro armario, de lo que haya en nuestro armario nos va a ser mucho más fácil poder hacer combinaciones y poder crear todos los looks que necesitamos. Así que vamos a meternos en faena. ¿Cómo debemos hacer un cambio de armario? El primer paso es sacar todo lo que hay, sacarlo fuera, todo fuera del armario, fuera, fuera. Y lo ponemos encima de la cama, por el suelo, por donde tengáis espacio. El caso también es que podáis ver la cantidad, el volumen de ropa que tenéis para que os deis cuenta de que en muchas ocasiones decimos que no tenemos nada que ponernos y es todo lo contrario. Una vez que lo tenemos todo fuera, yo os invito a que hagáis una limpieza exhaustiva de vuestro armario. Así que cogéis un trapito y sacamos todo el polvo y lo dejamos estupendo para volver a colocar nuestras prendas dentro del armario. Es interesante que no tengáis toda la ropa en el mismo sitio. Yo os invito a que la ropa de la estación en la que no os encontráis la tengáis fuera, la tengáis aparte, en otro sitio. Bien en cajas, bien en otro armario, pero fuera de vuestra vista. Esto nos va a ayudar a luego tener más optimizado nuestro armario. Una vez que tenemos limpio nuestro espacio físico de armario y todo el volumen de prendas encima de la cama o lo tenemos fuera, vamos a ir haciendo el siguiente ejercicio. Vamos a ir cogiendo una a una, cada una de ellas, y vamos a ir inspeccionando. Vamos a ir viendo, primero, si esa prenda nos gusta. Segundo, si la prenda nos encaja, nos queda bien, nos queda bien de talla, nos sienta bien el color, es favorable para nuestra figura. Y no vale que nos autoengañemos y digamos, ya no me queda bien, pero es que voy a perder 5 kilitos y me va a estar estupenda. No, vamos a quedarnos en nuestro armario con prendas que en este momento, que ahora mismo, nos encanten y nos encajen y nos hagan sentir feliz. Si adelgazas esos 5 kilos, pues ya irás a comprarte ropa nueva. Pero si no, no vas a estar torturándote toda la vida porque no has conseguido perder ese peso y tienes ahí un montón de ropa que te encantaría ponerte y no puedes. Porque eso lo que va a generar es el temido, no tengo nada que ponerme delante de un armario abarrotado de ropa. Así que si la prenda en cuestión no te gusta y no te encaja ni te favorece, fuera, fuera de tu vida, fuera de tu armario. Que piensas que de verdad vas a perder esos 5 kilos y vas a poder utilizarla, aún así la dejas fuera de tu armario, la guardas en otro sitio para cuando todo esto pase, pues que puedas ir a rescatarla. Pero en el armario en el que tú estás utilizando toda la ropa de temporada, ahí solo tiene que haber cosas que sí o sí te funcionen. Es interesante, ahora que estamos así en faena, ir seleccionando prendas y ir intentando hacer combinaciones de ropa con lo que tenemos, ¿vale? Muchas veces si nos encontramos en un día inspiradas, esto puede ser muy divertido y además también nos puede venir genial el hecho de hacer estas combinaciones con lo que se va a quedar en nuestro armario y fotografiar esas propuestas que hemos creado. Para que el día que no estamos así tan creativas, pues solamente tengamos que tirar de fotografía y ver pues cómo podemos combinarnos. Otro tema importante es cómo ordenamos nuestra ropa dentro del armario. Yo, o sea, hay muchísimos métodos de organización a la hora de estructurar nuestro armario, pero yo os recomiendo que agrupéis por tipología de ropa y pongáis todas las chaquetas juntas, todos los pantalones juntos, todos los vestidos juntos, todas las faldas juntas, etc. Que tengáis a lo mejor una cajonera donde van todas vuestras camisetas o todos vuestros jerseys. Y que agrupéis por tipología de ropa. Así es mucho más fácil luego a la hora de poder ir escogiendo qué ropa es la que os vais a poner ese día. Ya sabéis dónde están vuestras camisas, vuestros pantalones, etc. Dentro de las mismas categorías también es interesante hacer agrupaciones por estilo de ropa. Por ejemplo, los pantalones, pues vamos a poner todos los jeans juntos y todos los pantalones de vestir juntos. Las camisas, pues vamos a poner las demás sport juntas y las más arregladas juntas. Así con todas nuestras tipologías de ropa. Y además también es interesante ordenar por colores. Iremos poniendo todas las camisas blancas o todas las de las camisas azules, etc. Para ir haciendo un degradado de color. A mí me gusta ir haciendo este degradado desde más claro a más oscuro. Es una forma de que cuando abramos nuestro armario, pues todos lo veamos mucho más bonito y organizado. Otra cosa que os recomiendo es utilizar perchas que sean todas iguales. Esto hace que visualmente nuestro armario gane muchísimo en organización, cuando utilizamos todas las perchas iguales. Yo ya hace bastante tiempo que tengo estas que son de Primark, que son de terciopelo, entonces no se cae mucho, no se cae la ropa. No funcionan muy bien si la prenda en cuestión tiene un peso importante. Por ejemplo, con los abrigos o las chaquetas más voluminosas. Para ese tipo de prendas suelo utilizar otras perchas. Pero para todo lo demás utilizo estas de Primark que me funcionan muy muy bien. Además son muy delgaditas. Yo antes utilizaba las de madera, pero las de madera me ocupaban mucho espacio en el armario. Yo tengo un armario muy pequeñito y necesito reducir todo lo que sea espacio al máximo. Ya veréis, si hacéis esto de tener todas las perchas iguales, ya veréis como abrir vuestro armario va a ser algo divino y maravilloso. Y una vez que ya tenemos nuestro armario súper bonito y súper bien puesto y bien colocado, vamos a ir viendo cuáles son esas prendas que son fondo de armario para el entretiempo. Para mí los básicos básicos son estas prendas que van entre el camino, entre el frío y el calor. En España lo que es la época de otoño o la época de entretiempo, igual que pasa con la primavera, suele durar muy poquito. Y sobre todo en el sur, yo vivo en Sevilla y nosotros pasamos del calor al frío y del frío al calor prácticamente en un par de semanas. Pero aún así, pues tenemos que tener nuestros básicos de fondo de armario que nos ayuden a pasar el entretiempo. Y sobre todo que nos ayuden a transformar nuestro look de verano en look más de otoño y los de invierno los podamos ir llevando más hacia el verano. Para mí, imprescindibles serían jerseys de este estilo que son de punto, de punto finito, prácticamente de hilo, que los podemos usar perfectamente así, más arremangaditos y más escotados como este, ahora que todavía no ha llegado el frío o que nos lo podemos poner encima de otras prendas. Por ejemplo, este queda estupendamente si nos ponemos una camisa debajo. Otra prenda imprescindible en nuestra fondo de armario de entretiempo son los cardigans o chaquetas de punto. Yo las utilizo muchísimo, además las utilizo durante todo el invierno porque trabajo mucho desde casa, bueno, ahora estamos mucho también en casa y para mí son un básico imprescindible en este tiempo. Llamas para salir a la calle, yo creo que una prenda clásica donde las haya y que no debería de faltarnos a ninguna es una bonita gabardina. Una gabardina además de corte clásico y de un color neutro, en este color beige típico de la gabardina, es algo que vais a tener en vuestro armario durante muchísimos años y que le vais a estar dando muchísimo juego. Es una prenda que podéis utilizar con un look muy casual y os ponéis la gabardina y ya parece que tiene otro nivel, ¿vale? Que lo estamos pues dándole un estilo así mucho más sofisticado. Aunque vayamos con un jeans, un calzado deportivo y una camiseta básica, nos ponemos nuestra gabardina y ya, pues como que todo nos ha quedado más chicks, ¿no os parece? Otro básico, básico, básico imprescindible en mi fondo de armario, la chaqueta vaquera, una chaqueta denim o una chaqueta de mezclilla. Esta tampoco puede faltar, queda bien con absolutamente todo lo que os pongáis. Funciona muy bien con los vestidos de verano, funciona a la perfección con cualquier falda larga, hace que nuestros looks se vean un poquito más sport y ya sabéis que a mí me encanta jugar a esa mezcla de arreglado pero informal. Así que los vestidos que son a lo mejor un poquito más románticos o un poquito más elegantones quedan muy bien con nuestras chaquetas vaqueras. Más cositas que hay en mi fondo de armario de entretiempo. Un traje de chaqueta de este estilo. El mío tiene un par de temporadas pero la verdad es que lo utilizo muchísimo. Son chaquetas tipo blazer que no tienen nada de estructura, esta no lleva ni hombreras ni nada y tienen un tejido muy muy finito. No está forrada y nos viene genial pues para utilizarla básicamente como si fuera una rebeca porque como es muy finita no nos va a dar ni mucho agobio ni mucho calor. Y la última prenda de entretiempo de mi fondo de armario que quería enseñaros es una chaqueta tipo biker. Esta también la tengo hace un par de temporadas y la utilizo mucho en esta época del año. Me pasa igual que con la chaqueta vaquera. Esto te lo puedes poner absolutamente con lo que te dé la gana, con lo que quieras. Y es muy interesante pues utilizarla haciendo esas mezclas que os proponía antes. A mí me gusta muchísimo como queda con un pantalón de vestir. Me gusta muchísimo como la podemos utilizar encima de un vestido de noche. Es algo que le da ese punto un poquito gamberro a todo lo que nos pongamos. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y espero que os haya servido para hacer un repaso de lo que necesitáis en vuestro fondo de armario. Desde aquí os animo a que hagáis esa limpieza, ese cambio de armario y a que lo organicéis. Es el momento perfecto para ver qué es lo que hay y qué es lo que necesitáis comprar de la nueva temporada. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya habéis hecho el cambio de armario o si aún no lo habéis hecho. Yo desde aquí os digo que estoy en pleno proceso, pero aún no lo he terminado. Deciros que si este vídeo os ha gustado y aún no estáis suscritas al canal, desde aquí os animo a que os suscribáis al canal y a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Yo os dejo por aquí mi cuenta de Instagram y solamente me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!